Estamos jugando la primera fecha contra Torino, trajimos cuatro categorías y hay aproximadamente entre las cuatro categorías tenemos 60 chicos y bueno, falta la categoría más chiquita que el otro club no tenía y los más grandes tampoco así que en total en el club, en fútbol infantil son 120 chicos Bueno, un club que ahora se ve complicado, ¿cómo hacen para entrenar? Había de cuenta que el estadio está ocupado por helicóptero y la carpa ahora está desinflada Bueno, sí, se nos complicó con el tema del incendio, pero hicimos una cancha de césped nosotros el año pasado así que estamos entrenando en la canchita de césped que está al lado de la Globa ahí entrenamos con todas las categorías y están entrenando los chicos tres veces por semana así que tienen un día a la noche donde hay una preparación física exclusivamente después los otros dos días reducido de fútbol y el otro día partido y ya previendo con quién nos vamos a enfrentar el próximo fin de semana Bueno, ¿Torino es un equipo difícil o los chicos ya se han enfrentado y han ganado? No, Torino siempre es difícil porque tiene gente que trabaja muy bien a la cabeza de Enrique Cárdenas que es un fenómeno trabajando con los chicos así que es un placer jugar contra Torino siempre que venimos acá, somos bien recibidos se ven lindos fútbol, los chicos juegan al fútbol, se divierten, la pasamos todos bien así que es un placer venir acá a Bolson y a la cancha de Torino a jugar contra ellos Lo tenemos acá a Adrián, Adrián, ¿Abrea cuántos años? 12 Bueno, se juega bien, se divierten, se complica, contanos cómo viven los partidos Está repiola Está repiola, ¿Y los días como hoy disfrutan el doble o en realidad sufren el calor? Sufrimos el calor ¿Y se preparan para sufrir calor, toman líquido, cómo hacen? Tomamos agua y nos mojamos el pelo ¿Y la camiseta, ¿es ataja el calor, no? No No, ¿le da más calor todavía? ¿No te gastan por la camiseta? No ¿No, seguro? No Bueno, Adri, ¿Hoy cómo ves el partido con Torino? Más o menos Porque es complicado Más o menos Más o menos ¿No querés decir ni sí ni no? ¿Y no querés hacer declaración? No Está concentrado para el partido Está concentrado para el partido, me parece muy bien no imponer demasiadas expectativas, está bueno Bueno, Sergio, un entrenamiento realmente intenso, ¿qué pasa con los días de frío? Cuando se empiece a nublar, a llover No, se ponen medidas más gruesas y bufanda ¿Entrenan igual? Entrenamos igual, si no, por suerte tenemos la globa que entrenamos dentro de la globa Así que nosotros estamos bien, estamos bien Bueno, Enrique, cuéntenos un poquito cuántas divisiones hay hoy jugando y qué partidos les espera Eh, sí, hoy nos enfrentamos con Deportivo Pueblo Un digno rival, están trabajando muy bien con la escuelita Y bueno, de ahí se aprende, cuanto más duro el rival, más se aprende Bueno, ¿cuántas categorías en total? Eh, nosotros tenemos cinco, hoy nos faltó la inicial porque la armamos en la semana Pero bueno, tenemos cinco categorías Bueno, todas ellas preparadas obviamente para este campeonato ¿Cómo fue el entrenamiento previo? Y fue bastante riguroso porque acá sí O sea, tenemos muy poco tiempo de trabajo Por el hecho de que cuando empiezan las clases los chicos recién se empiezan a juntar Pero bueno, está lindo, está lindo, es para todos iguales En realidad lo que ellos esperan es esto, poder jugar Sí, sí, está lindo Eh, ver correr los chicos, ver tratar de que cada día jueguen mejor es lindo, es lindo Esa es la satisfacción de uno, ¿no? Bueno, Enrique, hay mejoras en la cancha, han mejorado el estadio Contanos un poquito cómo está esto de los espacios donde normalmente pueden entrenar Sí, nosotros medianamente seguimos trabajando en la cancha nuestra Con toda la escuelita de fútbol, quinta, cuarta y primera A eso lo hacen otros técnicos También estuvimos trabajando en el estadio Donde el delegado del campeonato federal nos pidió que teníamos que cerrar una parte que nos faltaba Y bueno, nos habilitaron en el estadio Y en la cual este fin de semana juega Cristal también, que nos sirve O sea, con un piso como ese se juega mucho mejor Pero digamos que hay más expectativas respecto a las comodidades para jugar a partir de hace un tiempo A esta parte Sí, yo calculo que, o sea, depende un poco de todas las instituciones O sea, si trabajamos todo un poquito, no podemos esperar que nos haga todo el municipio O sea, calculo que cada uno tiene que tener un poquito de predisposición como para que las cosas se vayan adelante Bueno, y en cuanto a las gestiones para las oficinas, para las sedes del club social ¿Qué expectativas hay o qué gestiones han hecho? Mirá, para eso, o sea, yo no te puedo comentar porque hay un grupo de trabajo O sea, cada uno se dedica a lo suyo, sería bueno que cada uno te comente en lo que está A mí me corresponde la escuelita de fútbol O sea, los más pequeños por ahora, el semillero Y por ahora el semillero, de hecho, o sea, muchos chicos del semillero hoy están jugando en primera Inclusive muchos chicos del semillero jugaron en la Argentina Eso es importante O sea que estamos generando buenos cuadros para jugar en la cancha Sí, o sea, mi trabajo es enseñarles a jugar al fútbol El resultado de ellos está más allá O sea, a mí lo que me pide la comisión es prepararlos como para que el día que lleguen a quinta sepan lo que tienen que hacer dentro de una cancha Y de hecho, calculo que lo estoy haciendo bien Bueno, ¿qué es lo primero que se enseña? Porque sabemos que los chicos quieren tocar la pelota, obviamente ¿Qué es lo primero que hay que enseñarles para poder disputar, por ejemplo, una fecha como la de hoy? Mira, yo por lo general trabajo, todo mi trabajo es con fútbol O sea, es que es lo que se va a dedicar el nene O sea, el traslado de la pelota, el pase al compañero El hacer jueguitos O sea, que el nene aprenda a dominar la pelota Después vemos el resto si tiene velocidad, si es explosivo, si sabe marcar Eso se corrige después Pero el nene tiene que saber controlar la pelota Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.